¿Cuanto a la emergencia climática? Sí, más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua como el aire, que no se siga destruyendo el territorio y eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy muy satisfecho porque estamos sembrando árboles maderables como nunca en el país y estamos cuidando el agua. Es lo mismo en cuanto a política de asentamientos humanos, de desarrollo urbano. Vamos a procurar desarrollar las costas, vamos a procurar primero que la gente ya no siga emigrando, que la gente pueda ser feliz y trabajar y tener bienestar donde nació, donde están sus familiares. ¿Y que en la tierra de fracking está en contra del fracking? Totalmente, está prohibido el fracking, está prohibido el fracking, está prohibido el fracking. A ver, sí, mire, estamos invirtiendo en las refinerías. Este año la inversión inicial fue de 7 mil 500 millones de pesos y se amplió a 5 mil millones de pesos más. Y cuidar nuestro medio ambiente, además, es lo que vamos a heredar a las nuevas generaciones. Tenemos que cuidar el medio ambiente. No indiferencia, amenaza mi existencia. Petróleo y terror no son la solución. Queremos vida, no respire vida. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los gobernantes que nos iban a salvar, no ploderán. Declar ya la crisis ambiental. No hay tres mayas, queremos guacamayas. No hay tres mayas, queremos guacamayas.